¡Uf! ¿Me pasa cada cosa? No me des importancia. ¿Dónde montamos primero? No lo sé. Es la primera vez que vengo a un parque de atracciones, así que decídela tú. ¿En serio? Pues me gustaría montar en una atracción... ¿Eh? Ahí pone que tenemos que esperar dos horas. ¿Y qué? ¿No es esa tu especialidad? Hubo un tiempo en que permanecías inmóvil bajo un sol de justicia. Pues esto es lo mismo. Bueno, tampoco es como si me hubiera divertido haciéndolo. Por favor, colóquense de dos en dos y sigan avanzando. Enseguida nos toca. Por cierto, ¿qué clase de atracción es esta de Black Thunder Mountain? Jesús, has oído ese grito, ¿verdad? Claro que sí. Es una atracción terrorífica. ¿Cómo? ¿Terrorífica? Eso he dicho. Terrorífica. O sea, ¿que llevamos dos horas aquí haciendo cola para recibir un castigo terrorífico? No, Buda. No se trata de un castigo. Pero ¿no te parece un poco extraño que se oigan esos gritos? Se supone que los parques de atracciones son para divertirse. No pienso subirme a esa cosa. Vamos, no te preocupes. Aunque un par de ángeles confundidos me ayudaron la primera vez que me monté en una de estas. ¿Es tan terrorífica que moviliza al cielo? Estoy bien. Muchas gracias. Tranquilízate, Buda. Esas chicas tienen pensado levantar los brazos durante la caída. ¿Estás de broma? ¡Eso es demasiado asceta! Vamos, Buda. ¡No quiero! No te pasará nada. No te das cuenta de que irás bien sujeto. Caballero. ¿Eh? No se detenga, por favor. Bueno, tenías razón. Puede que sea completamente seguro. Por favor, rogamos que todos aquellos que midan menos de 1,40 o tengan más de 80 años de edad se abstengan de subir a la atracción para evitar poner en riesgo sus vidas. Y ahora, disfruten del viaje.